La Sultana está en Cali, en la autopista Sur con 46, está también en Alfonso López, está también en Palmira y en Popayán. Y para que construyamos, Maleca, con la dirigir a la Sultana, un invitado muy especial a esta hora para que hablemos del Deportivo Cali, pero en el equipo femenino que ha dado noticias, que tiene nuevo técnico y también nueva arquera, Maleca. Así es, Alex, construimos y lo hacemos como lo ha hecho nuestro invitado, la verdad. Me da muchísima alegría poder hablar de nuevo con el profesor John Albert Ortiz, alguien que de verdad ha construido hace muchísimos años en el fútbol femenino y me alegra mucho que haya llegado a la dirección técnica del Deportivo Cali femenino. Profe John Albert, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Maleca, un saludo a ustedes, a todos los oyentes. Contento, contento y bueno, muchas gracias por la invitación y contento de asumir este nuevo reto. Bueno, precisamente, profe, ¿cómo lo toma usted ese nuevo reto de ser el director técnico del Deportivo Cali después de estar bastante tiempo en las categorías de formación? También usted pasó por Cortuloa y ahora llega al Deportivo Cali. ¿Cómo lo toma este nuevo reto? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto. Una gran institución como el Deportivo Cali es una de las mejores del país. Para la parte personal es un gran salto de calidad, teniendo en cuenta los objetivos que se trazan desde lo personal y desde lo institucional. Y lo mejor es que se está conformando un buen equipo, una buena nómina, una plantilla que pueda asumir estos retos y que tenga un recambio importante a la hora de la competencia cuando ya todo esto empiece y para eso estamos trabajando. Exacto, profe. Y hablando un poco, cuéntenos de su recorrido, cómo ha sido en tanto en la formación y ahora también en el fútbol profesional, porque usted ya ha tenido a cargo también equipos que han participado en la Liga Femenina. Bueno, sí, yo empiezo con, después de pasar una temporada con la Escuela de Fallín Mondragón en masculino, se da la llegada mía a la Escuela Carlos Armento Lora. Allí inicio con la parte formativa femenina y en una primera instancia tenemos un viaje a la ciudad de Medellín, un torneo internacional. Vino una selección de Estados Unidos muy juvenil, en esa época vino una selección de Costa Rica, algunos equipos de aquí de Colombia, de Antioquia, de Cali. Y bueno, para la gloria y honra de Dios que quedamos campeones en Medellín, nos venimos con el título y de ahí en más arranco ese proceso directamente con Femenino. Tuve grandes jugadoras como Carmen Rodallega, Arneji Quintero, Erika Bonaga, Jimena Manzano, todas de muchos recorridos de selección Colombia y eso nos hace ganar desde el año 2009 hasta el 2015, más o menos, 14, casi todas las categorías en los torneos de Liga y los torneos que organizaban los otros departamentos también a nivel nacional. Y bueno, se da un buen paso por la selección Valle, nos bendice Dios con el título después de 19 años, medalla de oro en Montería, Juegos Nacionales, campeón también en juvenil de la misma categoría y después con la categoría infantil campeones y de ahí en más se inicia el proceso desde la parte profesional con Cortuloa, en Cortuloa estuvimos dos temporadas, en el primer torneo ocupamos el tercer puesto, lastimosamente perdimos la semifinal en pénales con Huila, que en ese primer año, si ustedes recuerdan, jugó la final con Santa Fe. Y bueno, pues ahí se ha venido capacitando también, hemos venido apoyando también otros grupos, solo en Bogotá también apoyando un grupo masculino y esa categoría querían abrir algo femenino, los asesoramos, y bueno, gloria a Dios, aquí estamos y como te decía ahora, asumir el nuevo reto. Así es, profe, muchos años estuvo usted con esa categoría, o bueno, varias categorías de la Sarmiento, que era difícil enfrentarlas, ¿no? Una corredera. Lo que pasa es que se contó para qué, hay que decirlo, se contó con una muy buena camada, las jugadoras que te decía ahora, la misma Carolina Arias, que ahora está nuevamente conmigo en el Cali. Entonces, jugadoras que venían en un proceso de formación ya un poco más acelerado, después vinieron las otras categorías más pequeñas, de algunas que ya están por ahí también en algunos equipos femeninos. Entonces, ese recambio no se sintió tanto, y de hecho, en Sarmiento sí se pudo hacer un proceso formativo, porque fuimos acercando niñas desde los ocho años. Entonces, la verdad, esto sirvió mucho, niñas que tuvieron preparación de casi cuatro o cinco años, y cuando ya los dos, doce, catorce años más o menos, fueron acercadas a una selección Valle, ya llegaban con mucho recorrido. Y la verdad, la escuela sí se caracterizó por eso, por un equipo muy fuerte, de buen trato a la pelota, y que se tenían esos objetivos planteados para ganarlo todo también. Sí, profe, qué buena experiencia fue esa. Profe, bueno, lo dejo entonces con mis compañeros para que hablemos ya de este reto, el Deportivo Cali 2021. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Dale, dale, con todo gusto. Pues, profe, qué gusto saludarlo a la 1 a 45 minutos, aquí en los campeones de Univall Estéreo, con la dirigida a la Sultana, construyendo esta charla con ustedes, y con la dirigida a la Sultana, que está en la Autopista Sur, con 46, está en Alfonso López, en Palmira y en Popayán. Profe, usted tuvo también proceso de selección Colombia, ¿cierto?, en Bolivarianos, profe? Sí, sí, claro, hombre. Claro. Recuerdo con selección Colombia, nosotros estuvimos, yo me acerco con el trofe Carlos Quintero, o él me acerca a mí, somos campeones de Juegos Bolivarianos en Santa Marta, después vamos al Sudamericano en Ecuador, que lastimosamente por un gol quedamos por fuera de ahí en los cuatro, y haber tenido una posibilidad de ir al Mundial, y de ahí paso con el profe Abadía en los Juegos Centroamericanos, en Barranquilla también, o sea que fue un lindo proceso, y es un lindo recuerdo también para mí. Sí, claro, ahí está, entre los logros, esos Juegos Bolivarianos. Profe, ayer confirmaron a Sandra Sepúlveda, la arquera, bueno, con experiencia de selección y de clubes, un gran refuerzo, y acaban de confirmar también, profe, a María Morales, la volante bogotana, y ahí va conformado el equipo, profe, para el objetivo que me imagino es pelear el título, ¿no? Ya lo de Sandra que lo confirmaron ayer es una alegría, la verdad, jugadora con experiencia, con mucho recorrido, más allá de lo que en su momento se pensó y se habló de ella, pero en esta última parte, en Selección Colombia, la verdad, me ha dejado muy contento y una grata impresión, porque ha vuelto a retomar esa Sandra que conocimos en aquellas épocas, y con María Morales yo creo que nos apuntamos un buen refuerzo, porque es una jugadora con mucha experiencia, con una capacidad técnica, y una capacidad desde lo táctico mucho mejor, capacidad de aprendizaje y de retomar las cosas desde lo conceptual, creo que allí en esa columna vertebral le estamos apuntando bien, y claro, no, el objetivo de nosotros desde que iniciaron la llamada me sedujo la idea, y el objetivo, lo único que tenemos nosotros en mente con la bendición del Todopoderoso es el título. Sí, 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 ella estuvo en Santa Fe, y en la última parte estuvo en Millonario, que es más, Prope tiene hoy seis jugadoras convocadas a la Selección Sub-20 en Bogotá, está linda, está Ingrid Guerra, está conformando realmente un equipo para disputar el título Prope, pero cómo afrontar un campeonato como la Liga Femenina, que es muy corta, Prope, ahí realmente hay poco tiempo para dar ventaja, creo que desde el primer partido hay que tratar de ir mejorando en el trabajo y asegurando resultados. Sí, eso es lo que la verdad de pronto uno piensa mucho en cuanto a la Liga, es muy corta, los espacios de preparación de la misma forma, ahora estamos pensando pues porque se ha diseñado un sistema de juego, y no sabemos si está confirmado, las fechas sí, pero el sistema de juego no nos lo han confirmado, entonces eso te lleva, tiempos tan cortos, tan reducidos en la preparación, hay que tratar de optimizarlo el tiempo como tal, y darles más que de pronto la cantidad, darle un salto de calidad a la preparación. Yo pienso que nosotros con el profesor Mario Hanner nos hemos apuntado un gran refuerzo también, porque es el que más conoce como el que más en la parte femenina desde su preparación, 12 años de experiencia con Federación Colombiana, y creo que la preparación física en ese sentido casi que la tenemos cumplida, pero lo que decías ahora, los tiempos y los partidos que nos vienen pues va a ser muy corto, o sea que vamos a tener que asimilarlo de una buena forma. Pues profesor John Albert, un gusto realmente tenerlo aquí, siempre hemos estado muy pendientes del fútbol femenino, y ahí vamos a estar molestándolo profe, le deseamos lo mejor en este proyecto con el Cali femenino, muchas gracias. A ustedes un saludo hombre, y con mucho gusto a Male, un saludo cordial, qué pena que antes no hemos podido estar pendientes, pero necesito la actual exposición para ustedes. Gracias profe. Muchas gracias por la invitación. Venga profe, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal jugaba Maleja? Usted la enfrentó, ¿no? Mala, mala. ¿Ah? ¿Dolante o qué posición? Lo que tomó la mejor decisión, los micrófonos. No mentira, hombre. No mentira, mentira. No mentira, no. Ella lo hacía bien, la hermana lo hacía muy bien, muy guerrera, pero pues obvio, como todo este fútbol, incluso en el femenino, yo cambiando tanto, y yo creo que esas decisiones que se toman a tiempo son las mejores. Bueno, se escapó ese talento, pero ganamos nosotros. Profe, un abrazo, buena tarde. Un abrazo para ustedes, muchas gracias.